El barco navegaba por el río y en un abrir y cerrar de ojos estaba a punto de colisionar con uno de los puentes más importantes. Hoy te contaré la colisión del barco Dali explicado en Minecraft. El barco carguero que ha sufrido recientemente se llama Dali. Fue construido el 13 de marzo del 2015, eso quiere decir que solo tenía 9 añitos. Este barco es propiedad de una empresa de embarcaciones llamada Grace Ocean. Una empresa ubicada en Singapur. Singapur es un país que se encuentra en el continente de Asia y probablemente reconocerá a Singapur por el Hotel Marina Sand Bay. Un hotel de tres torres conectadas entre sí que parece estar flotando. Es muy famosa por aparecer en muchas películas. Ahora dejando de lado a Singapur, el país donde se construyó este barco, vamos a responder una importante pregunta. ¿Cuál es la chamba principal de este buque? Mi primera chamba. Bueno, su trabajo principal es cargar muchos contenedores. Y no contenedores chiquitos como este. Estamos hablando de mega contenedores. Le caben específicamente más de 10.000 contenedores. Esto gracias a su enorme tamaño. En estos contenedores se transportan todo tipo de productos. Como por ejemplo, materia prima. Como no puede llegar a ser la piedra, la madera o el concreto. También manufacturados como por ejemplo la ropa. Como pacas de pantalones, camisetas, zapatos, gorras, etc. También es bastante común ver en estos contenedores todo tipo de electrodomésticos. Incluso pueden transportar algunos ciertos alimentos. En general, todo lo que te imagines los encontrarás en estos mega almacenes. De esta manera se pueden llevar todos estos productos alrededor del mundo. Si te lo pones a pensar, los barcos son el mejor transporte para mercancía. Pues los barcos tienen muchísimo más espacio que los aviones o que los grandes camiones. En fin, ya que estamos hablando sobre transportar los contenedores alrededor del mundo. Debes saber que una de las últimas misiones del capitán. Fue llevar unos contenedores de carga al país de China. Este viaje sucedió hace poquito tiempo. En marzo del 2024. Menos de un mes de la publicación de este video. Así que entonces, cuando el barco Dalí llegó a China. Hizo lo que tenía que hacer. Entregarle mercancía a los chinos. La tripulación se puso manos a la obra. Descargando contenedores. Y también subiendo otros contenedores. Una vez que el trabajo quedó finalizado. El barco Dalí abandonaría China. Y ahora tomaría rumbo hacia Estados Unidos. Específicamente, el 13 de marzo del 2024. El barco llegó al puerto de Baltimore. Ubicado en el estado de Maryland de Estados Unidos. Que por cierto, en este estado, está rodeado de agua. La gente vive al lado de muchísimos barcos. Y demasiados puentes. Así que entonces, cuando el barco Dalí llegó a Maryland. Específicamente, al puerto de Baltimore. El barco descansaría un par de días ahí. Pues debes saber que el puerto de Baltimore. Es el más importante de la ciudad. Es aquí donde la mayor cantidad de contenedores se almacenan. No solo llega el barco Dalí. Llegan muchísimos otros más. Como dato curioso, se sabe que en el puerto de Baltimore. Se trasladan muchísimos automóviles de diferentes marcas. Desde Nissan, Toyota, General Motors. Pero también, modelos lujosos como Audi, Lamborghini, Bentley. Entre otros. En fin, pasan exactamente 13 días. El carguero Dalí y su tripulación ya habían descansado lo suficiente. Para comenzar con su próxima misión. Esta nueva misión iniciaría el 26 de marzo. El plan original era un viaje de 27 días sin paradas. Para llegar a Colombo, la capital de Sri Lanka. Sin embargo, eso nunca sucedió. El capitán enciende motores aquel día 26 de marzo. Era medianoche. El barco comienza a moverse. Y tendría que salir del puerto hasta llegar a un puente muy cercano. Para pasar por debajo de él. Sin embargo, tan solo 30 minutos después de haber zarpado. El barco sufre de la nada una pérdida momentánea de propulsión. Esto quiere decir que hubo algún fallo electrónico o mecánico en el motor de la nave. Y si el motor no funciona, entonces no puedes maniobrar bien el barco. No te puedes impulsar correctamente. Tampoco girar. Y lo peor es que ese no era el mayor de los problemas. El capitán se dio cuenta que justo enfrente suyo. Se encontraba el importantísimo puente Francis Scott Key de Baltimore. Este puente de acero cruza el río Patapsco. Y es uno de los más importantes de la costa este de Estados Unidos. Debido a que mide más de 2.57 kilómetros de largo. Su longitud le permite conectar dos ciudades de Estados Unidos. La icónica Nueva York y también Washington. Por este puente pasan más de 31.000 vehículos diarios. Eso suma aproximadamente 11 millones de coches al año. La tripulación, al darse cuenta que el riesgo era inminente, decidieron bajar las anclas. Para de esta manera intentar bajar la velocidad del barco. Pero desgraciadamente, eso no funcionó. Verás, el barco pesaba más de 116.000 toneladas. Debido a su peso y a su energía cinética, era prácticamente imposible frenar esto a tiempo. Los capitanes intentaron hacer absolutamente todo lo posible dentro del protocolo. Giraban el timón para intentar redireccionar el barco, pero nada. En un acto de desesperación, deciden apagar todo el barco, incluyendo los motores. En ese momento, las luces del barco se apagan. Lo mismo con la chimenea del barco. Los capitanes nuevamente activan el barco, con esperanzas de que el reinicio llegara a funcionar. Pero los errores continuaban. Sin nada más que pudieran hacer, los capitanes llamaron urgentemente a las autoridades. Explicando que el barco estaba averiado y que probablemente colisionaría con el puente Francis Scott Key. Esta llamada le permitió a las autoridades actuar rápido, cerrando completamente el puente por ambos lados. De esta manera, ninguna otra persona o vehículo entraría al puente y correría peligro. Mientras que el agente se preguntaba qué demonios estaba sucediendo, la policía explicaba que un barco se había salido de control. Desgraciadamente, dos minutos después, ya era demasiado tarde. El barco había llegado a la posición del puente a gran velocidad, provocando que el barco carguero colisionara con uno de los pilares del puente. Momentos antes de la colisión, el barco encendía y apagaba las luces constantemente para avisar del riesgo. Y el puente cayó como si de un juguete se tratara. El puente fracturado se cayó a pedazos al río y consigo se llevó más de ocho personas y vehículos. Las víctimas cayeron al agua y seis perdieron la vida instantáneamente. Mientras tanto, la tripulación del barco, que eran 21, se cayeron. Y uno de ellos se pegó en la cabeza, causándole un rasguño. Aunque, la tripulación está bien. La gran mayoría de las personas que cayeron del puente, eran trabajadores de construcción que se encontraban pavimentando el puente. Todos eran migrantes latinos, algunos del Salvador, otros de Honduras, Guatemala y México. Cuando el barco colisionó, una gran parte del puente se quedó en la proa del barco, haciendo que los escombros se amontonaran. Inmediatamente las autoridades empezaron el rescate. Sobre todo, llamaron a los bomberos, además de la guardia costera y otras agencias. Sin embargo, cuando todo parecía ir mejor, se encontraron con una gran dificultad. Los escombros eran demasiados, por lo que dificultaba muchísimo la búsqueda. También la marea había aumentado. Y no solo eso, el agua estaba congeladísima, super fría, a unos 3 grados aproximadamente. Afortunadamente, el equipo de emergencia logró rescatar a dos supervivientes. Solo dos de las ocho personas sobrevivieron. Mientras tanto, algunos noticieros han dicho que la tripulación tuvo que esperar más tiempo. Algunos dicen que tardaron días en rescatarlos, o que incluso siguen ahí adentro. Tristemente no podemos confirmar este dato. Pero el motivo de por qué tardaron tanto, es porque al inicio se creía que podría haber sido un atentado terrorista. Verás, no sería la primera vez que un transporte choca con estructuras en Estados Unidos. Como lo que sucedió con las gemelas. Sin embargo, se sabe que no fue eso. Simplemente fue una falla mecánica. De momento están en búsqueda de la caja negra. Ya sabes, esa caja resistente, el cual guarda datos del barco y podría indicar qué es lo que falló. Lo extraño es que un año antes, los motores habían pasado todas las pruebas de seguridad. La última información que se sabe es que han despejado bastantes escombros para que nuevamente barcos puedan volver a circular por ese canal. Los familiares de los obreros trabajadores han brindado un gran tributo a estos grandes seres humanos que desgraciadamente les tocó irse. Si algo me deja como reflexión, es que a veces por más que intentemos frenar una tragedia, esta ocurrirá no importa lo que hagamos. Es algo triste. Sin embargo, el esfuerzo que puso el capitán, al igual que las autoridades, hicieron que la tragedia fuera mucho menos grave de lo que pudo haber sido. Así que, si las cosas van mal, haz el esfuerzo para minimizarlo lo más posible. Haz clic en pantalla para ver toda la lista de reproducción de Minecraft y te espero el próximo sábado para un episodio nuevo.